Amariga Keralituko, Homo Itongo Kwayraete Hiramange, Homo Itongo Gakire Mereya, Ankyo Bokeh Uya Kusura Kusura Amariga, Kusa Inca, Kusa 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 el trabajo es fácil, el trabajo de la mujer, y el trabajo de la mujer. ¿Y eso te haces la oportunidad? Sí, sí. Pero yo también le puedo hacer un trabajo que ella le ayudó a que ella le ayudó a que ella. Ese es un trabajo que yo le ayudó a que ella. Si, pero no, si nos ayudó a que ella le 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 ayudó a que ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.